Hola, ¿cómo están? Aquí les tengo las especiales que va a tener Rite Aid para el 17 de mayo al 23. Aquí en la portada vamos a tener varios productos en compra. Uno recibe el segundo gratis, incluyendo las vitaminas de Nature's Bounty, algunos productos de la marca de Rite Aid, algunos productos de comida. Aquí tenemos bastantes productos. Tenemos los Body Washes de Irish Spring, de Soft Soap, también los desodorantes de Gear, también están los jabones. En el Smart Shows del 3 de mayo nos llegaron cupones para varios de sus productos de $1.50 y de $1.00. O también pueden ir a Coupons.com y dependiendo del precio regular de un producto, puede ser que los pueden agarrar hasta gratis, dependiendo de los precios en su tienda. Baterías, los dulces, las pampas y la nieve depende en su región. El case de Pepsi, 3 por $10.00, van a recibir este cupón de $2.00 para ahorrarse. ¿Qué precio final va a salir a 3 por $7.99? Tresemme, otra vez, nos va a volver a regresar la misma especial que hemos tenido al principio del año. Van a estar a $3.99 y nos van a llegar cupones de $2.00. Esta es una especial del mes, límite de 4, que cuando compran dos productos van a recibir $3.00 en puntos. Por ejemplo, como están a $4.00 cada uno con la compra de dos, es como $8.00 menos dos cupones de $2.00. Ustedes van a pagar $4.00, pero les van a regresar $3.00. So, $0.49 es el precio final para la línea regular de Tresemme, que es un precio muy común en Ride-In. Y Maybelline compra uno, recibe el segundo al 50% y con la compra de $20.00 van a recibir $3.00. Esta no es una buena especial, solo es recomendable que se esperara, ya que $3.00 por comprar $20.00 no es el mejor precio. Aquí tenemos algunos productos de verano, al 50% de descuento. Los bloqueadores solares, tampoco no son los mejores precios. Tarjetas de regalo de JCPenney y Aeropostle con la compra de $50.00 van a recibir $5.00 en bonos, límite de 2.00. Y otros productos para el tiempo de verano. Aquí tenemos en especial los productos de Betty Crocker y la azúcar de CNH. Con la compra de $8.00 van a recibir $200.00, que es equivalente a $2.00. Aquí tienen que comprar 4 productos para llegar a los 8.00. Están a $2.00 cada uno. Básicamente van a ser 4 productos por $6.00. Si tienen cupones va a ser el precio mucho mejor. Pueden buscar cupones en querricavida.com y también en la página de internet de Betty Crocker. Porque estos cupones es dependiendo en su región la cantidad que va a ser. Pero de todos modos, 4 productos por $6.00 es un buen precio para estos productos de Betty Crocker. Y aquí tenemos algunos dulces. Nos van a llegar varios cupones este domingo de la marca de Unilever. Eso es incluyendo, les voy a enseñar las especiales, son bastantes cupones. Aquí van a estar a 2x8. Está incluido el refill para los jabones para lavarse las manos. Van a estar a $4.00 cada uno. Y este tiene hasta 52 onzas. O sea, si ocupan jabón para las manos, no está mal el precio. Aquí tenemos una especial con la compra de $12.00. Van a recibir $3.00. A vino, compra uno, recibe el segundo al 50% de descuento. Aquí tenemos algunas botellas de agua. Es una combinación media diferente. La Vitamin Water, por ejemplo, o Smart Water, dependiendo cuál quieren, va a estar a 2x3. Si compran 8 y les regresan los $3.00 en bonos, es como si iban a pagar $9.00 por las 8 botellas. Y eso es porque es límite de 2. Entonces, dependiendo cuántos productos quieren comprar. Y aquí tenemos una especial grande con los nuevos cupones que nos van a llegar el domingo. Y esta especial, según la compra de $15, van a recibir $5.00 en bonos. Este tiene un límite de 2. Se pueden llegar a comprar $30.00 y recibir $10.00. Esto es una muy buena especial. Tenemos los productos de Axe. Incluyendo los desodorantes, los enjuagues del cuerpo y también Degree. Nos van a llegar cupones de $1.00 para Axe, de $1.50 para el desodorante de Degree. Eso es dependiendo de qué productos quieren comprar. Vaseline. Esta botella que está aquí nos van a llegar cupones de $2.00. Clear va a estar a $4.99. Nos van a llegar cupones de $2.00. Esta nieve de Magnum que está aquí atrás va a estar a 2x7. Y en el replante del 3 de mayo nos llegaron cupones de $3.00 de descuento con la compra de $3.00. Entonces, si ustedes compran 9 cajas, eso es para llegar a los $30.00. Después de usar 3 cupones de $3.00, les va a salir cada caja a $1.00. Con $0.38. Entonces, si les gusta esa nieve, puede ser una buena especial. O si no, los pueden combinar con otros productos para que no tengan que comprar nomás la nieve. Aquí tenemos más productos. Caress va a estar a $2.99. Nos van a llegar cupones de $1.00 en el replante del 17 de mayo. Si les gusta este enjuague, sería buena opción para comprarlos ya que es raro obtenerlo gratis o a menos de $1.00. También los enjuagues, digo, los productos para el cabello de suave. Van a estar a $2.00 por $6.00. Y nos van a llegar cupones de $3.00. Cuento con la compra de dos. Y en este caso, los productos de Sempo van a estar a $4.99. Y este cupón es válido por $1.00. Y también tenemos cupones de $2.00. Que nos llegó en el replante del 3 de mayo. Una de las ideas que pueden hacer es comprar dos productos de Sempo. Y dos productos de suave. Van a ser $15.98. Van a darles dos cupones, esos de la tienda, de $1.00. Y dos cupones de fabricante de $2.00. Y para los dos productos de suave van a darles un cupón de $3.00 de descuento con la compra de dos. Ahí van a ser $9.00 en cupones. Y después de que les regresen los $5.00 en puntos, es como si les va a salir a $1.98.00 por los cuatro productos. O $0.49 cada uno. Que es un excelente precio. El Sempo es el mismo precio que Clear. Que esos productos de aquí. So básicamente es el mismo precio si combinan dos productos de aquí arriba y dos productos de aquí abajo. So esta es una de las ideas que pueden hacer. Pero obviamente tienen bastantes opciones dependiendo en qué productos ocupen. Y de este lado del circular tenemos también otros cupones para los tintes de cabello. Y algunos cosméticos. Ya bastan a $2.00 por $6.00. Estos son los productos de cabello, los Shampoos Conditioners y los Stylers. Esta es una especial del mes, aunque no diga aquí, pero es una especial del mes. Con la compra de $12.00 van a recibir $4.00 en puntos. So básicamente ustedes ocupan comprar nomás cuatro productos para que sean 12. Van a darles dos cupones de $3.00. So ahí se van a ahorrar seis. So ustedes van a pagar $6.00 pero les van a regresar cuatro. So $2.00 por cuatro productos o $0.50 cada uno para Dove. Es un muy buen precio. Y esta es la misma especial de Tresemme. Pero esta es la línea más avanzada y es un poco más caro los productos. Pero también es una buena especial si ustedes quieren los productos de Tresemme. Aquí tenemos algunas vitaminas en especial. Y de este lado algunas medicinas. Este producto para lavar los pies va a estar a $10.00. Van a recibir $5.00 en puntos. Tenemos cupones de $4.00 que nos llegaron en el replan del 22 de marzo y el 12 de abril. Que va a hacer que cada producto les cueste a $1.00. Aquí está una especial en los productos de Gelee y Oatspice. Con la compra de $25.00 van a recibir $5.00 en puntos. Va a estar incluido el Oatspice a $2.00 por siete. Hay cupones de $1.00 en Coupons.com. Obviamente es mucho mejor usar imprimirlos. Ya que en el Procter & Gamble nos llegó un cupón de $1.00 descuento con la compra de dos. Y están en especial los rastrillos. Estos son los rastrillos nuevos. Y esta tiene aquí que hay un cupón. Y tienen que meter a internet para obtenerlo. Pero no es la mejor especial. Yo me esperaría si ustedes quieren rastrillos de Gillette. Los limpiadores para los blanqueadores para los dientes de Crest van a estar dando $10.00 en puntos. Límite de dos. Obviamente si tienen el 20% de descuento este va a ser una buena especial. Porque aparte van a recibir sus $10.00 en puntos. Y aunque esté incluido un cupón del Procter & Gamble. No necesariamente tienen que comprar la variedad más cara. Si compran la caja más barata. No importa que no usen el cupón de todos modos. Es una buena especial con los $10.00 que les van a regresar. Y tenemos un producto gratis que viene siendo la pasta de colgate. Va a estar a $3.50. Este cupón es válido por $3.00. Y nos va a llegar un cupón de $0.50 haciéndolo gratis. Entonces dependiendo cuántos cupones les deje usar la tienda. Aunque aquí abajo dice que es límite uno por persona. Y esta es la última página de circular. Con la compra de $20.00 van a recibir $5.00 en puntos. Límite de dos. Tenemos los Huggies. Los Pull-Ups. Pueden buscar cupones en coupons.com. También están incluidas las toallitas. Más productos. Kotex. Poise y Scott. Nos van a llegar cupones de $0.75.00 en el periódico de este domingo. Doctor Shows es una buena especial por sí sola. Ya que es con la compra de $20.00 van a recibir $10.00. O básicamente ya es el 50%. Y si tienen 20% de descuento en la tienda. Su descuento les va a ayudar a que este precio sea más bajo. Y nos llegaron cupones en el SmartShows del 3 de mayo. Y también hay cupones en coupons.com. Esta puede ser una muy buena especial. Neutrogena. Una especial del mes. Con la compra de tres productos van a recibir $5.00. Esto es cualquier producto de toda su línea. Tenemos cupones en el SmartShows del 8 de marzo y 3 de mayo. De $2.00 descuento con la compra de dos. Sería interesante mirar cuál es el producto más barato. Incluye cosméticos. Productos para el baño. Para la piel. Si tienen jabones chicos. Puede ser que sea una muy buena especial. Bueno y eso es todo para este circular. Se mira muy buena la semana. Para ir de compras. Espero que tengan un bonito fin de semana. Y los miro en el próximo video. Adiós.